Y Jorge Landívar, Secretario de Gestión del Municipio, también ha manifestado que esperan la respuesta de una carta enviada a la nueva Ministra de Salud, Gabriela Montaño. Esperan que los convenios firmados con anterioridad con otras autoridades se cumplan. Solamente tenga una relación de los acontecimientos que se han suscitado con relación a la Ley 475, los encuentros que se han tenido con el Director de Salud, con el Vice Ministro de Salud y con el anterior Ministro de Salud. Situación que dio lugar a compromisos asumidos, entendemos nosotros, por tratarse de altas autoridades del Gobierno, compromisos hechos a nombre del Gobierno Nacional. Y como tal, hacen Estado. Porque el hecho de haber sido removido una autoridad, no significa que las políticas que seguramente ha definido el Presidente de la República y el Gobierno, no deban tener continuidad. Entonces, los gastos del tercer nivel, no son competencia del Gobierno Municipal. Y que en reuniones sostenidas con el Ministro de Salud anterior, el Vice Ministro y el Director de Salud, había un compromiso en sentido de que ese 15,5% iba a quedar para el municipio cruceño, el municipio cruceño a fin de fortalecer el primer y segundo nivel. Ese era el compromiso, desde luego el nuestro, de hacer con estos recursos un mejoramiento en el primer y segundo nivel. El día de ayer, 4 de febrero del 2019, se le ha enviado una carta a la Ministra de Salud, la doctora Gabriela Montaño, en la cual se le hace mención de diversos compromisos que asumió el Ministerio de Salud en los meses anteriores a que ella asuma como Ministra. Se le ha hecho conocer a detalle cada una de las reuniones y los compromisos como SER, en los cuales se comprometía el Ministerio a dejar el 15,5% de los recursos que ingresan de coparticipación tributaria para el municipio. Antes de estas reuniones, teníamos el inconveniente que nosotros, con ese 15,5% que recibimos de coparticipación, estábamos pagando a las clínicas privadas y prestaciones de tercer nivel. Hemos tenido cerca de cuatro reuniones en noviembre y a principios de enero con el Ministro de Salud, con el Vice Ministro, con el Director Nacional de Seguro. Todas las atenciones que se realizan a los pacientes que están siendo atendidos por hemodiálisis o las terapias intensivas en las clínicas privadas, estos pagos corresponden ser asumidos por el Ministerio de Salud porque así acordaron el Ministerio con los propietarios de las clínicas privadas. Las deudas hasta el 31 de diciembre del 2018 van a ser gestionadas por el Gobierno Municipal. Nosotros este año cerramos el 2018 con una deuda de aproximadamente 81 millones. Estas deudas se le deben por atenciones al primer nivel, al segundo nivel, al tercer nivel y a las clínicas privadas. El Gobierno Nacional, por coparticipación a nosotros, nos envía 180 millones al año. Las atenciones sobrepasaron esos 180 millones y fueron cerca de 260 millones. Es por eso que no alcanza estos recursos para poder pagar a todos. Pero la misma ley contempla que nosotros, una vez terminemos el año fiscal, tenemos tres meses para hacer todas las gestiones para solicitar estos recursos adicionales. Que quede claro, las deudas hasta el 31 de diciembre del 2018 van a ser gestionadas por el Gobierno Municipal. Las deudas del 1 de enero para adelante de las clínicas privadas corresponden al Ministerio de Salud.